Bien, buenos días, señoras y señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 15 de diciembre de 2016. Primer punto del orden del día. Aprobación si procede el borrador del acta de las sesiones celebradas los días 25 de noviembre y 2 de diciembre del 2016. ¿Alguna objeción a las actas de estas sesiones? Se aprueba, por tanto. Señora Robles, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Si se trata de hacer una corrección al acta del Pleno Extraordinario del día 2 de diciembre, el primer pleno. En el acta figura, en la intervención del señor Martínez, figura el Ayuntamiento de Torre Perogil y es un error porque se refería, creo, al Ayuntamiento de Torre de Don Jimeno. Y luego yo pediría que se incluya en el acta la intervención que hizo el señor Martínez con respecto a la intervención mía en contestación a mi intervención porque yo votaba en contra de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Entonces, quiero que se incluyan estos dos párrafos que son textualmente lo que dijo. Si está grabado el Pleno, pues se puede verificar que fuera eso. Pido que se incluya en el acta, hemos visto en reiteradas ocasiones como la señora Robles vota en contra del grupo municipal, que tiene un portavoz e incluso vota en contra del presupuesto, a pesar de que el grupo está a favor. Pido al señor alcalde y al secretario que el grupo municipal hable solamente el portavoz o la persona que designe el portavoz porque la ley me ampara. A este portavoz se le ha hecho un scratch interno y un acoso hasta el punto de abrirle un expediente porque se negaba a incumplir la ley de financiación de partidos políticos. Esto es lo que ha estado pasando aquí y no otra cosa. Por respeto a esta corporación y a la ciudadanía en general, no voy a decir por dónde me paso la resolución del expediente. Pero sí voy a decir una cosa, que algunos de los que están aquí sentados y sus compinches de Linares, Jaén y Sevilla van a tener que contestar a muchas preguntas ante un tribunal. Luego yo pedí la palabra y creo que las alusiones estaban bien claras, pero se me denegó la palabra y creo que debería de haberseme dado el derecho a réplica y a defenderme cuando se hacen insultos tan graves como compinches y como, en fin, algunas alusiones personales. Gracias. Vamos a escuchar primero al señor Martínez. Tiene la palabra. Es cierto que yo iba también a intervenir en el sentido de que, evidentemente, no era el ayuntamiento de Torre Pérez, sino el que yo indiqué. Y, por otro lado, no tengo inconveniente en que se incluya, puesto que fueron palabras textuales, y no tengo ningún inconveniente por mi parte en que se incluyan los párrafos calidos de la señora Robles. Pues que se votan las correcciones con el acta, si está en inconveniente. ¿Se asume, pues? Bien. Punto número dos. Toma de posesión de la concejala electa del Partido Socialista Obrero Español, Francisca María Díaz Planas. Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta de la Ciencia Central, expide la presente credencial expresiva de la que ha sido designada la concejala de Intervento de Linares, a doña Francisca María Díaz Porras, por estar incluida en la lista de candidatos presentados por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía a las elecciones locales de 24 de mayo del 2015 en su institución por renuncia de doña Laura Berja Vega. A los efectos de su presentación en el Intervento de Linares, la expido en Madrid a 30 de noviembre del 2016. Ha presentado tanto la declaración de bienes como de actividades y ha sido comprobada por mí la identificación de la concejala. ¿Tiene los papeles? Tiene los papeles en regla, ¿no, señor secretario? Paquís, si ahora es tan amable. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 A esta corporación y solicito al resto de corporativos, puesto que es nueva, la ayudemos, la apoyemos en todo lo que podamos, puesto que todos sabemos lo que es llegar aquí de nueva, que a todos en algún momento nos ha pasado esto. Así es que todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo, por supuesto, desde el grupo y desde el resto de compañeros de la corporación que solicito también. Bien, a continuación, pasamos al punto número tres, es dar cuenta de la relación a decretos resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Punto número cuatro, dar cuenta de la modificación de concejales del Partido Popular en las diferentes comisiones informativas y demás órganos colegiados. Señor secretario, tiene la palabra. Ángel Isabel García, como portavoz y representación del grupo de concejales del Partido Popular, haciendo uso de las facultades que me confiere el 125 apartado 12 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Garantías Locales, hace la siguiente propuesta de modificación de los concejales del Partido Popular, titulares y suplentes de las diferentes comisiones informativas y demás órganos colegiados. En medio ambiente de ordenación territorial, Ángela Isabel García, suplente de Linarejo Pérez Béjar, Ángela Hidalgo Azcona, José Luis Roldán Sánchez como suplente, obra, servicio y participación ciudadana, Linarejo Pérez Béjar, suplente Ángela Hidalgo Azcona, José Luis Roldán Sánchez, titular y suplente Carlos Velasoria, deporte, medio ambiente, salud y consumo, titular es Linarejo Pérez Béjar, Carlos Velasoria, suplente Ángela Isabel García y auxiliar de Adelolmo Ruiz, turismo, comercio, promoción y comunicación, titulares Ángela Isabel García, auxiliar de Adelolmo Ruiz, y suplentes Carlos Velasoria y Linarejos Pérez Béjar. Recurso humano e igualdad, Ángela Hidalgo Azcona, titulares, Linarejos Pérez Béjar, suplente, José Luis Rodríguez Sánchez y auxiliadora de Adelolmo Ruiz, combinación interior, economía, hacienda, patrimonio especial de cuentas, titulares, Ángela Hidalgo Azcona, José Luis Roldán Sánchez y suplente, Carlos Velasoria y Ángela Isaac García, cultura, educación y festejos, titulares, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, Ángela Isaac García, suplente, Linarejos Pérez Béjar, suplente, Ángel Hidalgo Azcona, bienestar, sociedad y juventud, titular es Carlos Velasoria, auxiliar de Adelolmo Ruiz, y suplente, José Luis Roldán Sánchez y Ángela Hidalgo Azcona. Fomento, desarrollo económico y universidad, titulares, Carlos Velasoria, José Luis Roldán Sánchez, suplente, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, Ángela Isaac García, junta, rectora del Patronato de Bienestar Social, vocal, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, junta, rectora del organismo autónomo, industria y pansaje, que, bueno, ese al ser suprimido ya no…, pero bueno, lo digo titular por si hubiera algún tipo de alegaciones. José Luis Roldán Sánchez, consejo de Administración Cementerio Parque, titular Ángela Hidalgo Azcona, y consejo de Administración Linagua, José Luis Roldán Sánchez. Consejo local del consumo, Linarejos Pérez Béjar, consejo local de bienestar social, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, consejo local de igualdad, Ángela Hidalgo Azcona, consejo local de participación ciudadana, Ángela Isaac García, consejo local de cultura, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, consejo local de medioambiente y ordenación territorial, Linarejos Pérez Béjar, consejo local de mayores, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, consejo local de deportes, Carlos Velasoria, consejo local de tráfico, José Luis Roldán Sánchez, consejo local de camino, Linarejos Pérez Béjar, centro de estudio linarense, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, consorcio de residuos sólidos urbanos, Guadiel, Ángela Hidalgo Azcona, titular, suplente, Carlos Velasoria, y José Luis Roldán Sánchez, suplente, Linarejos Pérez Béjar. Fundación de Segovia, auxiliadora de Adelolmo Ruiz, y consorcio para unidad territorial, empleo, desarrollo local y tecnológico, ese también está liquidado y suelto, y Fundación Universidad Carlos Velasoria, y Invers Jaén Ángela Isaac García. Un inscrito en el ayuntamiento de Linare, solicitando al alcalde que se hiciera una petición de informe al secretario sobre este punto, porque entendíamos que se vulneraban los derechos de estos dos concejales que estamos aquí sentados, con esa designación, dado que antes formaban parte de esas comisiones. Y entendíamos que se vulneraba por el simple hecho de que no nos van a dejar participar en la vida pública de este ayuntamiento, además de porque entendemos que la composición de las comisiones debe hacerla el grupo de concejales, en el que luego, con posterioridad, el portavoz es el que registra esa petición, y que una vez realizada esa composición, que se hace de manera unánime por el grupo de concejales, el único que tiene potencia para variar esas comisiones es el señor alcalde. Así lo hemos hecho ver en el informe. Sobre todo, también hay que tener en cuenta que estábamos solicitando el tema de la proporcionalidad, porque pedíamos que se estudiara por el secretario la proporcionalidad de las comisiones, cómo debería quedar en este caso, porque entendíamos que se verían afectadas, sobre todo porque se vincula la nueva designación de las comisiones al hecho de una supuesta expulsión de estos dos concejales, que no es así, porque no hay resolución firme. Además, también pedíamos solicitud de informe para que se nos dijera si, de forma cautelar, debería también restársele la subvención que reciben estos dos concejales, del grupo de concejales, por la situación, sobre todo al vincular esta designación a la expulsión de estos dos concejales, que tampoco lo es, pero de forma cautelar habíamos pedido. Entonces, nos ratificamos en el escrito que presentamos ayer solicitando esa petición para que se deje esto sobre la mesa, se pida el informe al secretario y una vez que se tenga el dictamen, sobre todo sobre la legalidad y sobre cómo afecta a nuestros derechos fundamentales como concejales de este ayuntamiento, la participación diaria. Y nada más que eso, pues, solicitarle que se vote esa petición. Señores concejales y al público asistente, yo le ruego todo lo contrario. Le ruego que, como me asiste el ROC y en esta ocasión ya se han visto puntos parecidos a este, en otras ocasiones vinculados a otros municipios, a igualdad de casos, igualdad de tratos. Esta portavoz tiene perfectamente reconocidas sus facultades en el ROC, por la que es competencia de el portavoz o la portavoz dirimir cuáles van a ser las funciones de los distintos concejales y concejalas. Pero hay que aclarar, señor alcalde, que no es decisión de esta humilde portavoz ni de este grupo municipal. Nosotros lo único que hemos hecho, señor alcalde, es acatar una recomendación de nuestro partido a nivel andaluz, que suspende de militancia desde el 26 de septiembre del 2016 hasta el 26 de septiembre del 2017, a dos concejales y los inhabilita para desempeñar cargo público vinculado al Partido Popular o representar a este partido. Nosotros, el Grupo Municipal Popular, no puede desoír las recomendaciones ni los estatutos ni las leyes a las que nos obliga nuestro partido. Y en un gesto de responsabilidad, como no puede ser de otra manera, obviando un montón de cosas que hoy en día no vienen al cuento, yo le ruego encarecidamente que usted, como alcalde, no tenga dos varas de medir para el mismo caso. En la ocasión de Izquierda Unida, la señora Selena Robles fue apartada durante un año de las comisiones. En este caso, esta portavoz solicita que dos concejales que han sido apartados no por este grupo municipal, sino por el Comité de Derecho y Garantía del Partido Popular por faltas graves, más que contrastadas y demostradas en este expediente, no puedan, al menos durante este año, representar al Partido Popular. Le ruego que no se quede sobre la mesa, sino que siga adelante y que, como ya ha ocurrido en otras veces, se haga caso de lo que esta portavoz solicita a este pleno, como viene siendo habitual en los últimos treinta y tantos años de democracia. Gracias. De nuevo decir que, como hemos aportado en la documentación que hicimos ayer con el escrito que registramos en el ayuntamiento, hemos aportado el expediente, la propuesta de sanción y hemos aportado el recurso que presentamos a esa sanción. La sanción no deviene firme, ya lo dijo nuestro secretario general del Partido Popular de Jaén, que nosotros no estamos expulsados. Y, además de eso, a palabra de la portavoz, ya ha dicho aquí que está vinculando el hecho de la composición de las comisiones al tema de la sanción. Con lo cual, deberá el señor secretario informar si realmente estamos expulsados o no del grupo, porque a mí se me notifica todavía por el grupo de concejales que tengo que ir a las comisiones. De hecho, lo está haciendo hasta la presente. Entonces, no sé dónde estamos. Si estamos en los adscritos, en el grupo de concejales, pues dónde estamos. No sé si… Entonces, tendrá que informar el señor secretario si realmente estamos expulsados o no. De hecho, tiene las pruebas aportadas, el recurso pendiente y, gracias a Dios, en España todavía, mientras que no se demuestre lo contrario, las personas son inocentes. Y nosotros tenemos recurrida a la sanción por vulneración de nuestros derechos como militantes del Partido Popular, porque entendemos que no es correcta la sanción. De hecho, una sanción que estaban pidiéndonos de cuatro años, estaban pidiéndonos uno. Bueno, algo bien habremos hecho. Y estamos recurriendo a ese año de suspensión, que todavía queda mucho tiempo. Entonces, entendemos las prisas, pero, bueno, que deberá el señor secretario informar de lo que estamos pidiendo. Muchas gracias. No, no, en ningún momento se ha dicho que los concejales Javier Tortosa y Antonio Delgado tengan que abandonar el grupo municipal, simple y llanamente que, a través de las competencias que me atribuye el ROC como responsable del grupo municipal, de hecho, soy su portavoz, lo único que hemos hecho es aplicar una sentencia, una resolución que les voy a leer textualmente, en la que dice que estos concejales están apartados de militancia. Es verdad que el proceso se puede recurrir, faltaría más, pero ya están contando desde el día 26 de septiembre los días que cuentan en los que están expulsados de forma cautelar. No pueden representar al partido durante este periodo. Les voy a leer lo que dice. Tercero, al haberse adoptado medida cautelar de militancia a don Antonio Delgado Contreras y don Javier Tortosa Ruiz por este comité en fecha 21 de septiembre de 2016, la misma ha de ser computada a efectos de tiempo desde el que fue acordada y descontando dicho periodo de la sanción definitiva. Si ya están contando desde fecha 26 de septiembre que hay menos que obedecer a las directrices al mandato legal y estatutario de nuestro partido que es que estas personas de momento suspendidas de militancia no pueden asistir a órganos colegiados en representación del Partido Popular. No así, ellos siguen perteneciendo al Grupo Municipal Popular pero con las competencias que esta portavocía me otorga hemos decidido en este momento apartarlos de las comisiones. Entendemos que es lo que menos daño hace al Grupo Municipal en este momento, señor alcalde. Cosa, sobre todo por el desconocimiento de lo que se dice. Cuando se dice que se nos computa es porque debe computarse, es que así lo dice la norma. En el caso que se suspende a alguien y se le suspende cautelarmente que no es desde el día 21 de septiembre sino desde julio para que tengan ustedes conocimiento desde julio en el caso de que la sanción viniera firme viniera firme, la del año pues se nos computaría el periodo en el que cautelar, cautelar ¿qué entendemos por cautelar? Entre comillas no estamos suspendidos digo expulsados, sino cautelarmente suspendidos de militancia, ¿de acuerdo? Entonces, debería computarse. Pero es que a la señora Isá, el párrafo anterior no le ha gustado leerlo, pero se lo voy a leer yo. Porque dice que los comparecientes tienen el plazo de 15 días hábiles desde el siguiente a la notificación de la presente resolución sancionadora para recurrir, pudiendo hacerlo ante el Comité Andaluz de Derecho y Garantías para su elevación al Comité Nacional como así hemos hecho. Por lo cual, señor secretario, creo yo que no demos más dilaciones a esto que tiene que informar porque no queda otro remedio sobre el tema y eso es lo que vamos a solicitar y nos vamos a repitar. Para esto, ustedes comprenderán que soy jurista ni queremos ni quiero tener dos varas de medir. Señor alcalde, por favor. Es muy difícil medir es muy difícil que se repitan las circunstancias de las cosas, las situaciones tan exactamente como para medirla con la misma vara porque es difícil. Pero además es un asunto interno de su grupo y no es a nosotros a los que corresponde decidir y no queremos influir y como ustedes saben no hemos hecho absolutamente nada adverso ni aprovechándonos de la situación y por supuesto lo que no queremos incurrir en ningún tipo porque esto es un caso anómalo una situación poco habitual y no queremos incurrir en ningún tipo de decisión que de pronto caiga sobre el alcalde. Muchas gracias, pero bueno. Aquí quien tiene que decirnos lo que hay es la reglamentación establecida, la normativa vigente y por supuesto quien, el federatario público que debe interpretarla. Así es que solicito al señor secretario que nos arroje luz sobre esta situación. Hay un planteamiento, hay una petición de informe por lo que he entendido y hay que tomar una determinación. No sé si hay que votarlo aquí, no hay que votarlo. Por favor, si nos aclara la situación jurídica. Bueno, señor presidente, efectivamente el tema tiene una cierta complicación puesto que a parte del escrito cambiando las designaciones de las comisiones informativas, la portavoz del Partido Popular ha presentado un escrito para que se actúe en consecuencia con la resolución y se consideren como concejales no escritos, es decir, en definitiva que se expulsen del grupo del Partido Popular. Es verdad que es poco complicado pero por partes es decir, el artículo 92 del ROF dice muy claro que cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en orden del día a efecto de que se solicite informe. Una vez realizado el debate esa petición de informe hay que votarla bastando para ello la mayoría simple. Por lo tanto hay una petición que mantiene el concejal de solicitar informe. Respecto al contenido de las dificultades y las comisiones tienen que aprobar el pleno indiscutiblemente aunque dice dar cuenta pero reciente la jurisprudencia está cambiando en ese sentido traigo simplemente a colación con evidencia luego de hacer el informe con más profundidad una sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero del 2013 que declara inconstitucional la ley de Madrid que decía que la competencia para designar los corporativos en las comisiones era exclusiva de los grupos municipales. Eso lo ha considerado el Tribunal Constitucional como inconstitucional porque esa facultad que tienen para designar los grupos impediría el ejercicio del derecho del artículo 23 que es un derecho de amparo constitucional y por lo tanto esa facultad que el ROP que determina que son los portavoz de las comisiones está seriamente en tela de juicio siempre y cuando no se permita a todos los corporativos ser expulsados de un grupo no siendo expulsados de un grupo no participar en las comisiones más teniendo en cuenta que hoy día la doctrina de los concejales no adscritos el Tribunal está diciendo que cuando un concejal es expulsado de un grupo tiene derecho a participar en todas las comisiones sería un contrasentido que siendo concejal no adscrito participara en todas las comisiones y siendo un concejal de un grupo no poder participar en todas las comisiones o en alguna de las comisiones por tanto la cuestión tiene cierta dificultad jurídica es verdad que se adoptó un acuerdo con el grupo de partido de izquierda unida que yo tengo serias dudas jurídicas de mantener ese tipo de acuerdos dado la línea de la jurisprudencia que hay del Tribunal Constitucional por tanto en este sentido sería recomendable que se emitiera el informe porque si no está bien constituida la comisión informativa va a afectar a la anulidad de todos los acuerdos que a usted esté pleno entonces se puede hacer un informe lo más breve posible para no entorpecer la decisión del grupo y pensando en la seguridad de los acuerdos que adopte el pleno sin perjuicio de mayor profundidad señor Hidalgo tiene la palabra gracias señor alcalde una cuestión efectivamente en ningún momento se me ocurriría poner en duda la información que de forma verbal nos da en este acto el señor secretario pero si me gustaría preguntarle a ser su contrario es decir póngase usted la situación contraria si se somete a votación que en este caso se ha retirado este punto del orden del día porque así lo ha solicitado un concejal al que dicho sea de paso este grupo esta portavoz no ha solicitado que sea o que pase al grupo no ha escrito no lo ha hecho aún si nos gustaría saber si se somete a votación es cierto o no que se está conculcando el artículo del ROF que determina las facultades del portavoz de presentar escritos y modificaciones de adcripciones a comisión porque en ese caso deberíamos también advertir de esa posible vulneración de las facultades o de los derechos del portavoz y en ese caso anunciamos la interposición del correspondiente recurso ROF efectivamente dice que el portavoz presentará el grupo presentará al pleno la designación de los corporativos que formen parte de la comisión que eso sea una facultad exclusiva del portavoz traigo a colación esta sentencia que es sobre una ley que dice que es competencia de los grupos de asignar a los concejales y la ha declarado inconstitucional por lo tanto ese artículo tiene seria duda de mantenerse con esa lectura estrictamente como está significará por tanto que sí que será un escrito que presentará el portavoz que viene así pero habrá que haber una especie de consenso de tal manera que alguna parte de los corporativos tengan algunas comisiones es lo que yo interpreto de esta sentencia que es la que he encontrado por ánimo de aclarar a este pleno de la corporación es decir que no se trata de que señor alcalde para dejar determinadamente es que si hay consenso en el grupo en el seno del grupo de concejales el consenso son seis a favor y dos que son citados las reuniones de los concejales y no asisten o sea que son seis votos los de la mayoría del grupo de concejales que presentan y avalan con su voto afirmativo la propuesta de la portavoz del grupo que con arreglo al rojo y otra cosa es cierto que una sentencia del tribunal constitucional pone en solfa o pone en duda lo que plantea aquí el secretario pero una sentencia que yo sepa hasta donde yo logro entender no sienta no sienta jurisprudencia tendrá que haber varias sentencias en el mismo sentido y modificarse ese artículo del rojo hoy en día según a día de hoy el artículo del rojo que determina las facultades de la portavoz sigue estando en vigor sigue siendo legal mientras no se modifique que tengan en cuenta también el artículo 124.2 porque debido al artículo en el que se muestra que es el grupo de concejales que no el portavoz el que determina quién son los que van a componer las comisiones dice ese artículo que cualquier variación de las comisiones estaba hablando de las comisiones cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo se decidirá mediante acuerdo adoptado por el pleno a propuesta del alcalde o presidente no de ningún grupo ni en este caso del portavoz es decir está diciéndolo expresamente el artículo 124.2 es que el rol contiene muchas normas que muchas de ellas no están interpretadas y la verdad es que hay muchas lagunas y muchas deficiencias dentro del mismo que no están salvadas la casuística el día diario en este caso el diario que vamos viendo de las cosas que van pasando los ayuntamientos es lo que realmente luego jurisprudencialmente se complementa y se va diciendo y se va determinando sobre las normas en este caso en el anterior no hay realmente nada que diga lo contrario a lo que dice el 124.2 que es el alcalde quien tendría que determina cuáles son las composiciones de las comisiones una vez que ya se hizo en su momento por los grupos cuando se compone la corporación quien determina quien va a las comisiones y quien no entonces como estamos viendo que hay muchas lagunas y como estos dos señores que estamos aquí sentados no estamos expulsados del grupo de concejales y así lo ha dicho pero la portavoz entendemos que debe haber un informe por parte del secretario sin más dilación Sin ánimo de más y para expensas del informe posterior es una sentencia del tribunal constitucional que anula declara inconstitucional un precepto legal significa que va en contra de la constitución simplemente voy a leer lo que dice brevemente dice que ya dice la sentencia ha de entenderse que el derecho a participar con voz y voto en las comisiones informativas municipales forma parte del núcleo inherente a la función representativa que el artículo 23.2 de la constitución corresponde a los miembros de la corporación individualmente considerados o sea estamos hablando de serias dudas si se está infringiendo el artículo 23 o si se hubiera infringido el artículo 23 es decir en el sentido de cuando se adoptó el acuerdo con el grupo izquierda unida y yo seriamente señor presidente tengo serias dudas de actuar ese modo de proceder cuando se dejan que ningún corporativo participe en ninguna comisión simplemente es mi opinión y le admitiré el informe cuando tienen conveniente 23 de enero del 2013 recurso 7.028 barra 2010 entonces señor alcalde si desde el 2013 e inconstitucional ese artículo del rol lo podía haber advertido tanto usted como alcalde como el secretario en este caso de esa ilegalidad y de la misma forma la propuesta del portavoz de izquierda unida para privar retirar y quitar la liberación y la dedicación exclusiva a la señora Selena Robles de izquierda unida y para quitarla de todas las comisiones no solo por un año sino por el resto de la legislatura es igualmente ilegal nula o llámenle usted como quiera por eso hablamos de las distintas varas de medir pedimos el mismo trato que a otro grupo político que dio cuenta de una propuesta de su portavoz que entendemos válidamente adoptada según el ROF y pedimos el mismo trato que se dé cuenta que se mantenga en el orden del día y que se aplique bien muchas gracias buenos días en este caso yo creo bueno estamos enfrascados en un debate jurídico que aquí la gran mayoría no somos especialistas pero bueno algo hemos ido aprendiendo en todo este tiempo vamos a ver yo en un principio me parece una intervención la de la señora Isaac por una intervención coherente con respecto efectivamente a lo que ha estado pasando incluso en corporaciones anteriores no recuerdo bien si antes de esa sentencia la que no nos enseñó el señor secretario con respecto a quitar de las comisiones a un determinado concejal de un grupo político vamos a ver igual que con la cuestión de la financiación de los partidos políticos igual que con la cuestión de la fiscalización con respecto al gasto que debe realizarse en la subvención que reciben los partidos políticos algunos hemos ido aprendiendo poco a poco realmente que es lo que pasa con la jurisprudencia cuando son las sentencias con respecto a esta cuestión yo tengo que decir algo y creo que hay que ser creo que hay que ser en este aspecto coherente cuando en el momento en el que en el que este portavoz trae la propuesta la nueva propuesta de asistente a las comisiones del grupo de izquierda unida ni se tiene ni se tiene y en eso le he dado razón la señora Hidalgo ni se tiene constancia de que existe una sentencia de ese tipo del año 2013 y entendemos y además así se nos informa así se le informa a este portavoz de que el ROF le da derecho a realizar ese ese acto de modificar según su criterio y según los criterios que en este caso él considera para reorganizar el grupo que tiene derecho a realizar ese acto que efectivamente como dice la señora ahora bien ahora el secretario nos da una información nueva nueva para nosotros aunque sea 2013 señora Hidalgo no 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 es nueva para nosotros es una información que yo conozco esta mañana a lo largo del debate y a lo largo de una conversación anterior quiere decir esto lo que en su momento hicimos que además a mí lo que también me supone serias dudas es que tanto en aquella primera ocasión en que el Partido Popular trajo trajo la modificación de concejales que se votó y que yo también tengo serias dudas de que aquello hubiera tenido que votarse igual que tengo serias dudas que hubiera tenido que votarse cuando la traje yo cuando trajo este portavoz ahora resulta que la cuestión es otra totalmente distinta yo a riesgo de que por coherencia voy a pedir que se haga el informe si en su momento lo hicimos mal tanto el Partido Popular como este portavoz en su momento lo hicimos mal porque desconocíamos esta situación que se haga si hay que reponer a la señora Robles en las comisiones que tengan que reincorporarse que se reincorpore si es que lo dice la ley pero que lo especifique bien el informe y que se especifique que cuando se actuó en ese momento no se actuó pensando que se hacía contra la ley porque lo que no puede ser es que aparezca ahora y que parezca que aquí hemos querido actuar porque claro es igual que cuando se dice no aquí con respecto a las asignaciones de los grupos pues hemos estado más o menos funcionando de una manera claro cuando uno tiene un informe cuando uno tiene un conocimiento de cómo se está funcionando con respecto a la financiación de los partidos políticos pues hombre ¿qué pasa? que cuando tiene un informe sigue actuando como antes entonces por coherencia por coherencia incluso aunque vaya en contra de una decisión que en un momento tomé porque me asistía el ROF o yo pensaba que me asistía el ROF por coherencia no tengo ningún inconveniente que se presente el informe que se aclare y que se vea cuál es la situación y que y no y no estoy señora Isán y señor Hidalgo no estoy pretendiendo una doble vara de medir porque precisamente yo también soy un afectado como portavoz y este grupo también afecta yo creo que eso es lo coherente porque no vamos a pretender ahora estar con la ley en un aspecto y no en otro y si nos hemos equivocado pues nos hemos equivocado entonces en ese aspecto que es por parte de este portavoz desde luego que se haga el informe y que y que se actúe en consecuencia y no hay ningún problema en actuar en consecuencia muchas gracias señor Delgado va señora Selena señora Robles tiene la palabra sí gracias señor alcalde por alusiones quería decir que efectivamente yo aquí hay personas que son abogadas y abogados y son expertos en estas cuestiones o pueden pueden manifestar elementos de juicio pues con más conocimiento yo no tengo ningún conocimiento de leyes no soy abogada ni nada de eso pero yo lo que entiendo es que a veces a la ley también hay que aplicarle el sentido común y a las decisiones y también intentar avanzar en democracia y desde luego yo tengo que decir que cuando en el pleno en el que a mí se me apartó de todas las comisiones por decisión unilateral del portavoz que si es verdad que hay hay distintas si no te molesta es que me desconcentro por favor no hagas comentarios porque lo oigo y entonces me es dificultoso seguir ¿vale? sí, sí te desconcentra muy fácilmente señor secretario que coste en acta que la señora Cruz dice que se me desconcentra muy fácilmente por favor que coste en acta porque es que los murmullos me hacen que me distraiga es que sí a lo mejor soy un poco torpe y un poco tonta sí, decía que hay que aplicarle un poco el sentido común y la democracia cuando a mí se me apartó de las comisiones en ese pleno que yo pedí que se votara la decisión porque fue lo que a mí en ese momento pues pensé que debería debería de hacer es verdad que la situación es distinta yo no estoy expulsada de mi partido son los tres concejales los que están están expulsados el portavoz está expulsado ya y los otros dos concejales están expulsados temporalmente y la que permanece en el partido y es miembro de las direcciones del partido y de izquierda unida soy yo entonces creo que sea la situación que sea a mí me parece que es antidemocrático que a un concejal o concejala que ha sido elegido legítimamente con los votos de la ciudadanía de Linares en este caso de Linares para que represente a esa ciudadanía que se le aparten de la participación en las comisiones y en los órganos colegiados yo creo que es algo que es una cuestión de sentido común es verdad que tiene que haber hay diferencias porque todos los procesos no son iguales y todas las situaciones no son iguales y los partidos tenemos cada uno nuestro funcionamiento pero y yo sí pido también que se haga el informe por la parte que me toca también que se efectúe el informe y que se dé cuenta en este pleno y veámoslo la mejor manera de solucionar este asunto gracias no voy a dejar pasar lo que acaba de decir la señora Serena los partidos para expulsar a alguien primero hay que dejarlos que se defiendan y eso sí que es antidemocrático no dejas que se defiendan señora señora Robles eso sí que es antidemocrático y me da a mí la sensación que están ustedes haciendo algo así pero en fin ya veremos a ver en qué acaba la cosa pero sí decirles que aunque yo soy letrado saben ustedes que yo soy abogado pero tenemos un letrado en este caso en el ayuntamiento que es el señor secretario que yo entiendo que cuando el señor el señor Sebastián trajo a este a este pleno la propuesta de dejarla usted fuera de las comisiones yo no tenía duda de que había que votarlo y que se podía haber dejado sobre la mesa lo que pasa que usted no se informó y le preguntó al secretario que era su derecho su derecho de pedirle al secretario que le informara si eso era correcto o no y estaba en su derecho de pedir que se dejara sobre la mesa y que se votara si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo pero usted no ejerció sus derechos pero es más si usted entendía que se estaban vulnerando sus derechos en su momento tenía usted la opción de haberse lo pedido al secretario que en ese momento entiendo yo que no tenía el conocimiento con profundidad porque no lo había tenido que estudiar nunca no se le había planteado el caso y entonces pues él entendía que como se había hecho anteriormente porque ya había ocurrido también en el Partido Popular por desgracia anteriormente que se expulsó a un concejal de todas sus comisiones no antes del 2013 en que salió la sentencia usted se hubiera buscado un abogado y la hubieran informado o incluso se hubiera leído el rol y hubiera salido usted de tantas dudas que bueno que hoy en día no estaríamos aquí porque hubiera pedido usted que se dejara sobre la mesa que se estudiara y a lo mejor pues ya no hubiera pasado esta situación nada más que eso gracias en el momento que se adoptó de Serena no es que fuera un acuerdo ilegal el ROF dice lo que dice estamos hablando de una cuestión de interpretación de la jurisprudencia y además del Tribunal Constitucional porque es un derecho de amparo es decir que ha supuesto a raíz del escrito efectivamente que lo registraron ayer pues un poco dedicarle lo mínimo que he podido y me surgen serias dudas y lo digo quiero hacerlo constar así porque creo que la sentencia va por la línea va por otro lado y esto nada más no es que lo otro fuera ilegal quiero decir que pero si quiero reseñar algo que me parece importante para este grupo municipal que si las decisiones o los acuerdos afectan a Izquierda Unida se deciden unas cosas y en el momento que afectan al Partido Popular otra efectivamente hace unos años al señor Isaac Chamorro se le apartó de todas las comisiones y en aquella ocasión el señor Contreras votó a favor porque hay una legislación y hay cosas que contemplar y yo creo que las vicisitudes que han ocurrido en sus diferentes grupos y que por supuesto no nos corresponde ni al secretario ni al alcalde que somos los más aludidos en este pleno evaluar ni enjuiciar son cuestiones internas de partidos en las que hay que mostrarse respetuosos espero que si alguna vez ocurre de otra manera los demás hagan lo mismo porque en este mundo político cada vez se sacan más provecho de manera poco natural de las situaciones políticas de adversarios que hay que contemplarlo siempre como adversarios si se tiene la bondad necesaria para que esa democracia avance de verdad no podéis poner en la situación ni este secretario ni este alcalde primero porque el secretario reciba ya una petición de informe a última hora de la mañana este hombre tendrá que enjuiciar todo eso lo pasado lo presente y lo que pueda haber de futuro tendrá que tener tiempo para informarlo o se pide que se tenga una respuesta aquí en este pleno ahora mismo si estamos todos hechos un lío si todo el mundo confiesa que el que no es vale que haya letrado pero los letrados cada uno tiene su interpretación por eso porque hay lagunas porque hay que interpretar la norma y porque no siempre pues todas las situaciones son claras y nítidas como para poder evaluarlas enjuiciarlas y emitir un informe responsable que luego no pueda tener consecuencias incluso profesionales para el propio secretario y federatario de esta corporación por lo tanto he escuchado señora Isabel discúlpeme discúlpeme he dicho que era la última vez que iba a hablar pero es que me parece importante reseñar que en todos los casos que se han nombrado esta mañana aquí los únicos concejales que estaban expulsados de su partido eran los dos del partido popular que en esta ocasión nos trae por favor le ruego que lleve a trámite ya la propuesta que le hace este grupo municipal vamos a trabajar y seis concejales y luego ya el día de mañana se hay que tomar otras medidas no le importará rectificar como ha hecho Izquierda Unida pero están expulsados del partido el partido popular dice que estos dos concejales no pueden formar parte ni tomar decisiones dentro del grupo municipal popular por favor señor alcalde luego ya después si hay que rectificar es que es lo único es el único caso cuando salió de Selina no estaba expulsada del partido cuando salió del señor Issa Chamorro no estaba expulsada del partido estos dos concejales de ahora están expulsados del partido hasta el 26 de septiembre del 2017 aunque efectivamente tienen derecho a alegaciones pero ya el secretario general como él hizo también alusión en su momento el secretario general ya dice en su momento se lo voy a leer por si sirve para aclarar algo pero el recurso no les levanta el castigo o sea que aunque se puedan recurrir no les levanta el castigo el señor secretario del partido popular de Jaén lo tengo aquí a su disposición están expulsados es que el único caso que se ha dado ahora en el ayuntamiento de Linares es el único caso que se ha dado de dos concejales que están expulsados del partido por falta grave yo le ruego que demos trámite a esta en igualdad de condiciones a otros casos demos trámite a esta propuesta de este grupo municipal y si en el pleno de enero o de febrero después de este informe tenemos que rectificar rectificaremos ahora pido a igual ofensa igualdad de trato señor alcalde un compañero de la aunque no sea de su grupo político en este caso el simple alcalde esté hablando no tome usted la palabra si no se la han dado deja usted hablar a los demás que es lo que tiene que hacer dejar y respetar los turnos de palabra porque nadie jamás en este pleno le ha interrumpido a usted ni le ha que usted no puede hacer eso no comprende que no puede hacer eso tengo yo que recriminarle esto con la experiencia parlamentaria que usted tiene y tendrá pero bueno me parece muy bien que quiera sacar su propuesta si yo entiendo que usted quiera echarlo hoy a los dos a ver si se nos enteramos ya de esto hoy quiere echar a usted a sus dos concejales y aquí estamos diciendo que han presentado un informe y que no estamos seguros le está diciendo el secretario que no estamos seguros jurídicamente él que es el que tiene que interpretarlo y decir lo que tenemos que hacer porque yo ordeno votaciones pero yo no soy el jurista que dice esto si es que no desvíe usted las cosas si es que no me lo ruegue usted a mí ruegue sea a sí misma y al sentido común y a lo que tenga que ocurrir en eso usted no puede precipitar a esta corporación ni a este secretario a tomar decisiones precipitadas es que no puede obligarlo no puede por mucho que usted le venga como le tenga que venir o por lo que le venga y si han solicitado un informe y parece que lo razonable es que este hombre que es el que le corresponde el competente para ello emita ese informe en virtud de lo que ya se ha dicho aquí para situaciones pasadas precisamente volver a contemplarla pues yo creo que me parece que es lo razonable y justo entonces vamos a poner a propuesta a votación su propuesta y vamos a poner a votación la de contemplar el informe si le parece es que yo no encuentro mayor justicia ahora mismo y mayor equilibrio ahora mismo para tomar una decisión puesto que quiere usted que se vote básicamente va a haber dos propuestas una la de contemplar el informe y otra la de la suya por supuesto en primer lugar se vota la propuesta que ustedes traen se va a votar se va a votar y después se vota la contemplación de ese informe o al revés dice el secretario como tiene señor secretario ¿quiere explicarnos cómo tenemos que hacerlo? la petición de informe se votará una vez realizado el debate y si sale favorable pues se queda el asunto sobre la mesa para la siguiente sesión para la siguiente sesión pues entonces me parece que los demás grupos no se han pronunciado porque es lógico en estas situaciones vamos a pasar a la votación sobre el informe ¿no? sobre la petición la petición de informe a esperar la petición de informe y lo que tenga que hacer después el grupo popular que haga lo que tenga que hacer en el pleno siguiente cuando sea informe voto en contra no hay abstenciones señor secretario bien ¿podemos pasar al siguiente punto? sí punto número 5 dar cuenta del informe de la intervención de relación de facturas pendientes de reconocimiento de obligación bueno dar cuenta señor presidente esto es dar cuenta de la de la relación de facturas que quedan pendientes por la ley de 25 barra 2013 impulso de factura electrónica y registros contables que de la relación que emite intervención para su conocimiento al pleno de la corporación para su conocimiento ¿se puede pasar a votación? no esto es para conocimiento es para solamente dar conocimiento dentro de la función de control dar cuenta punto número 6 proposición de la concejalía delegada de cultura respecto a la aprobación de las bases generales de vigencia indefinida y reguladora de subvenciones destinadas a las actividades culturales señor secretario bueno como es práctica se está incorporando en las sesiones plenarias la aprobación de las bases reguladoras por el cual se convoca la subvención destinada a la realización de actividades culturales ordenar su publicación en el boletín de la provincia y convocar el año 2016 que se establecerá entre otro aspecto el plazo de solicitud el periodo elegible bueno en definitiva la aprobación y la aprobación de las bases destinadas para la subvención a actividades culturales intervenciones se aprueba por tanto bien pasamos a ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta señor Torjillo por Ciudadanos tiene la palabra en la línea de recordarle que había un acuerdo de la corporación para celebrar las comisiones informativas los jueves y se vienen celebrando casi todos los días menos los jueves y los que nos hemos apañado en nuestro horario laboral para tener libre el jueves pues nos cuesta mucho trabajo asistir yo estoy faltando últimamente a muchas comisiones de hecho le he preguntado por la salud a algunos concejales porque no los veo hace un mes sencillamente porque ponen las comisiones fuera del jueves y yo no puedo venir fuera del jueves excepcionalmente si parece que empieza a ser ya ordinario el hacerlo fuera entonces yo era un ruego que sabéis que hay un acuerdo que vamos a hacerlo y el segundo ruego es a los partidos de la oposición en el sentido de yo le ruego como concejal ni siquiera como ciudadano como concejal de esta corporación como linarense que nos privemos de estos espectáculos cuando hay problemas internos en los partidos hay muchos más foros en este ayuntamiento para solucionarlos y si luego hay que decidirlo aquí que venga ya la cosa hecha lo que no podemos hacer es los debates internos a esta corporación porque los ciudadanos no lo entienden nosotros estamos aquí para solucionar problemas no para ser el problema y empezamos a dar la sensación de que somos el problema y no la solución si nadie no está para estos debates está para otras cosas y nosotros también por eso le ruego a Izquierda Unida al Partido Popular que no agregamos más este tipo de cosas y vamos a darle aquí resuelta donde corresponda gracias gracias ¿vale? sí gracias 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 Gracias.